Corría la temporada 2000-2001, la cual sería la última de Fernando Puche al frente del club como presidente y la tercera de Joaquín Peiró como entrenador. Pero sería la primera que haría soñar al conjunto albiazul en mucho tiempo y que pasarían un par de años más para poder tener una como esa. Aquel año el Málaga Club de Fútbol acabaría la temporada en la octava posición de la tabla, cerca de los puestos europeos con la cantidad de 56 puntos, un logro muy bueno para aquel entonces, siendo esta su segunda mejor clasificación histórica en primera y superándolo hecho por el extinto C de Málaga. Si bien el inicio no parecía ir tan bien ya que su goleador y baluarte, Katana, quien en dos años con el club había conseguido marcar 50 goles, se embarcó en una nueva aventura con el Celta de Vigo a cambio de 2 millones y medio, pero su lugar sería tomado por una nueva apuesta del conjunto malaguista, el panameño Julio César de Livaldés, que llegó procedente del Real Oviedo. La apuesta por el jugador no defraudaría, ya que a lo largo del certamen firmaría 17 dianas con el conjunto blanquíazul, convirtiendo muchos goles que servirían para la cosecha de puntos clave, teniendo como una de sus actuaciones más recordadas el partido contra el Valencia de Cooper en la fecha 34 del campeonato liguero, donde consiguió anotar 3 goles. Cabe destacar que el conjunto Che para aquel entonces era el actual subcampeón de la Champions League. Por si fuera poco, el panameño se entendería con el que fuera su compañero en el ataque, Darío Silva, juntos se convirtieron en los goleadores para el conjunto malaguista en aquel tiempo, dupla a la que después sería apodada como la W. Y que diera grandes alegrías a la afición. El Málaga disfruta de un buen fútbol con sus dos atacantes, pero igual vivían un buen momento, ya que de la mano de la W, dieron un partidazo contra el Real Madrid en el Bernabéu, quedando en un honroso marcador 4 a 3 a favor del conjunto madrileño. A pesar de la derrota nadie les reprochó nada al final del encuentro, lo habían dejado todo. El único aspecto negativo de aquel conjunto fue en la Copa del Rey, donde cayeron ante el modesto Ceuta, a partido único, pero a pesar de ese tropiezo no se vio afectado el conjunto en liga, que lucharon hasta más no poder por los puestos europeos, pero que al final tristemente se quedarían muy cerca. Al término de la temporada la dupla denominada como la W había acabado con 30 goles, 17 para Adel y Valdés y 13 para Darío Silva, juntos habían hecho el 50% de los goles del equipo en aquel tiempo, ya que el Málaga había marcado por liga un total de 60 goles. Más tarde el fin de la dupla llegaría, con la marcha del uruguayo Silva al Sevilla, en vista de sus buenas actuaciones y esperando consolidarse, mientras que Valdés ya era un veterano con lo cual regresó a su ex equipo. Nacional de Uruguay. Desde aquel 2000, 2001 el Málaga no volvería a vivir algo así, sino hasta años más tarde, pero sin lugar a duda la doble E, es y será parte de la historia del club y hasta la fecha no hay otra dupla que logre lo mismo con la camiseta blanquía azul.